Tu ADN espiritual es ser un hijo de paz. Pero tendrás un hijo que será un hombre de paz y de descanso, y yo le daré descanso de todos sus enemigos alrededor. Su nombre será Salomón, y yo daré a Israel paz y tranquilidad durante su reinado. 1 Crónicas 22.9 El atributo más notable que les doy a todos mis hijos es mi bendición de paz a través del regalo de amor hacia ellos. Cada niño nacido en este planeta tiene el potencial de traer la paz a su generación. La paz está en el ADN de una vida espiritual. Tu espíritu busca naturalmente la paz que sólo yo puedo ofrecer a este mundo de inquietud, mi sagrado corazón. Buscad mi paz durante vuestra vida y cumpliréis vuestra misión en esta tierra. Naciste para vivir en paz. Os he bendecido para que compartáis mi paz. Ha sido enviado a un mundo turbulento para ayudar a la gente a encontrar la paz. Este es vuestro llamado y la misión de todo aquel que me sigue. Mi paz esté con vosotros.